Por aquí, por allá Mi camastro es fuerte y tú Más liviana y sutil Que la goma espuma tú No sé si tú estarás Me voy desnudando tú ¿Qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú Ven aquí, ¿qué más da? Que está desde cerca tú Eres mucho mejor Más de un minuto tú No lo das, no lo das Como es que has venido tú Que me quemas yo Que ya empiezo a vacilar En un tris de locura Suficientemente mal Que no sé si eres mía Si haces el amor Te cantaré Como si fueras melodía Cantaré Y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío De ti Muchacha triste Cantaré Tiré a la lluvia Que al caer Amar en el soplo del viento Que el cielo solo sea Agud Y me sonrías tú Tú No serás Tal vez tú Una pizca de jabón Que te deslizarás Dime que hace tiempo ya Necesitas de mí Que respiras con mi voz Dime que No eres tú Solo un esperismo Tú Cantaré Cantaré Y al caminar despertaré Al mundo entero Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío De ti Muchacha triste Cantaré Diré a la lluvia Que al caer Amar en el soplo del viento Que el cielo solo sea Agud Y mesrías tú Amar en el soplo del viento Amar en el soplo del viento Amar en el soplo del viento Gracias por ver el video.